Música Un moderno auditorio acondicionado con cómodas butacas para 72 personas, sistema de audio y video, internet inalámbrico, aire acondicionado, ecrán, entre otros tipos de equipamiento, es el nuevo servicio que ofrece la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través de la red telemática, con una inversión de 65.000 nuevos soles. También los cinéfilos sanmarquinos contarán con un moderno auditorio acondicionado para la proyección de películas, con lo cual podría retornar el Cine Club de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La presentación fue realizada por el jefe de la red telemática, ingeniero Nilo Carrasco-Oré. Este auditorio está orientado a las capacitaciones de las oficinas generales, como la oficina de contabilidad de Soledía y Bucamayor, inclusive para las oficinas como bienestar general y muchas veces en talleres. También está preparado para hacer un ciclo de conferencias, los cuales vamos a impulsar durante este año, y también talleres tecnológicos para jefes de informática, alumnos, decanos, directores, porque lo que vamos a implementar este año es el sistema de seguridad y formación, lo cual requiere muchas charlas y muchos talleres de inducción en este caso. Así mismo, el ingeniero Carrasco-Oré, anunció la implementación del sistema de seguridad e información en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el proyecto del sistema de seguridad de video y vigilancia, acceso perimetral y monitoreo de nuestra sede sanmarquina. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Pedro Cotillo Segarra, enfatizó el interés de su gestión por implementar en San Marcos una infraestructura adecuada con personal capacitado, enfocado a insertarse en la red nacional tecnológica que viene desarrollando el gobierno. Las obras como estas nos llenan de satisfacción y del grito. Han escuchado ustedes al primero Carrasco referirse a que hace mil salvos, que no se actualizaba este sistema de la red de demanda. Y eso nos causaba problemas a toda la universidad. Se caían los correos, los teléfonos no funcionaban, permanentemente había paralización del servicio. Y ya nadie quería tener el correo de la universidad. Todos sacaban nuestros correos particulares y personales. Menos mal que tuvimos el hacierto de encontrarlo al mismo, una persona que se dedica permanentemente y que quiere a la red de demanda. Y él está resolviendo muchos de los problemas que han discernido. Indudablemente que para eso no te llevan que darle pues el guillete. Si el guillete no se enseñara. Entonces el guillete con Carlos Navarro le pedimos que nos elaborara un proyecto. ¿Qué le íbamos a ir preguntando progresivamente? Porque cuando él nos trajo a la propuesta eran más de 10 millones. Le dijimos a Marcos no tiene, ya tenemos 10 millones de 10 millones, pero sí podemos dar un millón ahora y un millón en los 6 millones. De tal manera, pues, progresivamente todavía falta mucho. Porque ahora todo es informatizado. Hablamos temprano con Rubén Gil sobre la red nacional que se va a implementar dentro del trabajo que está haciendo el gobierno para crear el hacha de la banda. Globalizando ya informáticamente. Entonces necesitamos un soporte, necesitamos un equipo de estructura adecuada y también un equipo de personas que estén adecuadamente preparadas para que llegue adelante este trabajo. Y probablemente, dentro de las actividades que nosotros tenemos, San Marcos asume la presidencia de la red nacional. Y esto nos va a generar una mayor obligación, un mayor compromiso, pero bueno, trabajaremos hasta donde podamos y mientras las fuerzas nos ocurren. De tal manera que el millón, particularmente, el agradecimiento público por el trabajo que está realizando, igualmente a todos los colaboradores que trabajan con nosotros también y esperemos que actividades de este tipo se vuelvan a realizar prontamente. Tras el acto de inauguración, las autoridades recorrieron las instalaciones para conocer los nuevos equipos adquiridos. A la ceremonia también asistieron la vicerrectora académica, doctora Antonia Castro Rodríguez, el director de la Dirección General de Administración, doctor Carlos Navarro de Paz, y la asesora de dicha oficina, magíster Gloria Castro León, con la asistencia de decanos, docentes y personal de la red. ¡Gracias!